Son la dinámica con la que juega este equipo de Pachuca, la intensidad Fabián, ¿no? Sí, se ve perdido el equipo de Pachuca, pero es porque Toluca me parece que planteó muy bien el partido Hernán. Sí, hasta el momento justamente ahí en el medio campo con poca actividad y sobre todo, vamos a ver si le da resultado ahora a Diego Alonso, tirar un poco más a onda para tratar de tener balones ahí y buscan una salida a velocidad, aquí hay peligro, aquí hay... ¡no bueno, no bueno! Bueno, había que tocar el balón, tenía a Guzmán, tenía para tocar a Urreta y iba adelante onda y aquí viene, aquí viene Toluca, ahora la oportón, ¡gol! ¡Gol del Toluca después de que Barrientos había dejado la oportunidad del rebote, lo toma Uribe y la manda a guardar con un derechazo impresionante en un balón que pierde aquí fácilmente Zagal. Fíjate lo costoso que es el no capitalizar una jugada donde apareció un contragolpe propicio conducido por Zagal, tenía con quién conectar al frente, se quiere quitar la marca, le roban la pelota, la descarga sobre Barrientos que aparece muy bien, trata de buscar el poste más lejano del arquero blanco que se tira, rechaza y muy atento en el rechace antes de que pueda aparecer el defensor, le pega a Uribe y la mete. Pero que derechazo, me tuve. Pero la pelota que pierde Zagal ahí la recupera Barrientos y Barrientos es que se complicó para los Diablos por la buena cobertura. La cara, la cara de Diego Alonso porque sabe lo importante que es este partido, estos 45 minutos aprieten la marca. El mani ha dado un buen partido, me parece que ha sido de lo mejor del equipo de Pachuca, aquí viene onda, arranca el Chagui, arranca el Chagui, aquí viene Zagal, se mete al centro, Urreta también trata de llegar, onda le puede pegar, onda le puede pegar, ataca mal el arquero, gol, gol, el Pachuca, ataca mal Luis García el balón, en el disparo de onda, el Chagui sigue la jugada y está empatando el partido apenas en el arranque del segundo tiempo. Oye, el Chagui muy bien porque él es el que va conduciendo la pelota, toca para onda y se mueve al espacio, onda no respeta el movimiento pero sí le pega el arco y lo que decía Raúl, ataca mal la pelota, da un paso de más, le mete las plantas de las manos a la altura de la cadera y eso levanta la velita que la aprovecha de maravilla el Chagui y de primera intención le pega cruzado, empató Pachuca, viene lo mejor. Gol, Fabián está ahí. Exactamente el Chagui, le da tiempo, le da tiempo, tiene que ir al otro lado porque está encontrando al Manny, Ángelo Zagal se mueve en el centro, aquí está la llegada, gol, gol, el Pachuca, le da la vuelta en muy poco tiempo, Guzmán jugando en el segundo tiempo en la posición que ha destacado tanto esta temporada, llegando de atrás y gran servicio. Sí, muy bien, muy bien desde Honda que toma la pelota, se abre el espacio y abre el balón con mucho sentido para Urreta Vizcaya que controla y pues el movimiento por sorpresa arrancando atrás, ve como Flecha arranca y ahí se duerme García, la pelota va a la espalda de Santiago García y se mete por delante de Velarde, controla de pierna derecha y con la pierna izquierda la mete al segundo palo, estupenda la definición, muy buena la elaboración de la jugada, ya gana Pachuca. Este es el ADN del equipo de Pachuca con variantes y llegando desde atrás, bien lo decía Raúl, este chico desde atrás para adelante es muy importante, es el goleador del equipo, define muy bien como centro delantero, gran pase de Urreta Vizcaya y muy bien lo de Honda que también le da mucha claridad. Gracias.